Hola, entonces verán, nos habíamos quedado en esta parte de la introducción, aquí les decía cuáles son los temas que íbamos a ver, entonces ya pues avancemos con nuestro primer tema que va a ser interpolaciones. Entonces, fíjense que lo que solemos hacer con las matemáticas es como que encontramos un lenguaje con el cual podemos hacer explícito cuáles son las relaciones que notamos en el mundo natural. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, digamos, ustedes encuentran una relación entre el nivel de contaminación, por ejemplo, con respecto al área de una mancha de petróleo en el piso. Entonces, aquí es como medio directo poder pensar que hay una relación entre, por ejemplo, la cantidad de contaminación, que aumenta la cantidad de contaminación si es que es más grande el área que tiene una superficie de derrame de petróleo o una mancha de petróleo en el piso, por ejemplo. Por ejemplo, a mayor temperatura, tenemos reglas, estoy contando reglas, ¿no es cierto? A mayor temperatura, entonces aquí tenemos la propiedad de temperatura considerada, mientras aumenta esta, pues aumentará la longitud de una barra de metal, por ejemplo. Entonces, en este caso estamos comparando la propiedad de temperatura con la propiedad de longitud y vemos que mientras una aumenta, la otra también aumenta, entonces tenemos otra regla, por ejemplo. Y así con todas las propiedades que podamos identificar o distinguir en el mundo, ¿no es cierto? Como que les vamos como que viendo cuál es la relación con otras propiedades y al final de cuentas eso lo explicitamos como funciones, ¿sí? A través de nuestras ecuaciones, las cuales a su vez, o sea, digamos, estas relaciones, como alguna vez les mencioné, pueden ser explicitadas como pares, un conjunto de pares ordenados. Este, donde lo que encontramos en común en esos pares ordenados, pues viene a ser la relación, no hablo de esto, nada que, digamos, una función en pocas es tener algo como que de este estilo, ¿no? Como que tipo, este, así, bla, 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 y bla, 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 y aquí voy a tener 4, 8, y así, ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, estos puntos, bla, 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 en el medio, y como saben, es todo lo que iría desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Siguiendo qué patrón, pues fíjense, estoy poniendo pares ordenados donde el par de la izquierda, este, es, y el de la derecha están relacionados entre sí de manera que el de la derecha es el doble del de la izquierda. Entonces, lo que tienen en común este par con este con este es justo eso, ya que lo de la derecha es el doble del de la izquierda, por lo tanto, esta relación se llama la relación el doble, y podríamos, este, expresarla, digamos, justo en este caso esta relación también es una función, y la podemos reexpresar diciendo que son todos los números que van en su dominio desde el 2 al 4 en los reales, hasta, digamos, el 4, hasta el 8 en las imágenes, y que esta función d, o sea, la información que tiene este conjunto de pares ordenados, puede ser expresada como si yo tuviera aquí un d, que depende de x igual a 2 veces x, donde, digamos, los números de la derecha que vienen a ser los números que tome d paréntesis x, es decir, las imágenes en función d, donde en función d es esta, que va, cuyos valores en su dominio o variable independiente van desde 2 hasta 4, y las d de x van de 4 al 8, entonces, digamos, extraer la información que está aquí para ponerla de esa forma, ¿no es cierto?, ya. Al tener esta expresión de aquí, digamos, hemos logrado expresar algo que vimos en el mundo natural, si es que hacemos que el x sea, por ejemplo, el área de la mancha de petróleo y de, digamos, la contaminación, supónganse que se contamine el doble de intensidad en su escala de cuán contaminante es algo, este, el doble del área, por ejemplo, sí, y me refiero a que si ustedes tienen, por ejemplo, aquí un pisito así, de repente, ya, se dice, la mancha de petróleo es esta, pero, por ejemplo, con el tiempo, imagínense que empieza a aumentar así, ¿no?, en su superficie y después empieza a ser como que más grande, ya, entonces, ustedes dicen, bueno, en la medida en la que se esparza más superficie, pues, la intensidad de contaminación o la afectación del suelo va a ser mayor, por ejemplo, puede ser una ley, ¿no?, en general, este, nosotros tenemos cuestiones de este estilo. Ahora, lo que nosotros asumimos es que esta función de aquí, digamos, ya nos va a producir todos los valores que pueden ser constatables en la realidad, es decir, a través de nuestra, la información de nuestros sentidos, podemos decir, bueno, ¿y qué tal si es que el área, por ejemplo, van y miden un día y dicen, ¿qué tal si es que el área fuera uno?, sí, entonces, es un metro cuadrado, entonces, ahí el nivel de contaminación de, este, sería dos, sí, ¿qué tal si el área sería dos?, supónganse que es un valor que todavía no sucede, es decir, todavía no calculan la superficie de esta, en el área de esta superficie de manera que pueden decir que es dos de esa área, ¿no?, ¿cierto?, entonces, este, pero pueden predecir qué pasaría si es que es dos, si es dos, lo que pasaría es que el nivel de contaminación en realidad se duplica cuatro, ¿no?, ¿cierto?, según si sigue, digamos, esta ley, la cantidad de contaminación que se le está, o afectación cuantificable que se le está haciendo a un sector con el área de la mancha de petróleo o de contaminante, ¿no?, ¿cierto?, por ejemplo, si suponemos que se daría esta ley, entonces, este, lo que notamos es que podemos nosotros tener como una tabla, ¿no?, ¿cierto?, y dibujar esta, tener una tabla dándole valores a cualquiera dentro del dominio a mi variable independiente para ver, así, cuáles son los valores de la variable dependiente, ¿no?, ¿cierto?, supone que esos datos son datos comprobables, ¿no?, ¿cierto?, es decir, es lo que en realidad estaría pasando al mundo natural, ¿ya?, entonces, tenemos, una vez que tenemos esta idea, supongamos que, que, entonces, estamos en el caso de las interpolaciones, ¿no?, ¿cierto?, interpolaciones, este es el tema que estamos viendo ahorita, ¿ya?, entonces, supórense que, que, que tenemos, este, ajá, una función que, en efecto, manifiesta la relación que hay entre dos propiedades que nos interesen, ¿ya?, entonces, por ejemplo, este, no sé, la edad de un árbol con el área de su diámetro, por ejemplo, ¿sí?, este, la cantidad de contaminantes, en el eje Y podemos poner, el, la, distintas cuantificaciones que puede alcanzar la cantidad de contaminante o la intensidad de cuán contaminado estuviera algo y abajo el área, por ejemplo, ¿no?, ¿cierto?, y los puntos que vaya tomando, el, el, esa gráfica, pues, será la forma gráfica de expresar esa relación, ¿ya?, entonces, supónganse que tenemos esto, ¿no?, ¿cierto?, supónganse que tenemos una, una función así, si, ya, pensemos, por ejemplo, que este es el, 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 la edad, eh, y, y este es el diámetro del, de un árbol, ¿ya?, por decir de alguna forma, ¿ya?, entonces, a mayor diámetro, pues, no sé, mayor edad, ¿ya?, supónganse que tiene una curva, más bien, de este estilo, así, ¿ya?, como si fuera una parabolita, ¿sí?, ahora, el punto es que, ¿cuándo?, ¿qué, de qué se trata el, 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 el hacer las interpolaciones?, es lo que yo quisiera decirles, y entonces, ustedes, supónganse que hay una ley de la naturaleza que relaciona dos propiedades del mundo natural que pueden ser expresadas a través de una curva continua, a través de una función, la cual, a su vez, este, en general puede ser dada como una curva continua, o va a ser dada como una curva continua, y, y esto nos ayuda, en, digamos, tener una curva continua como forma, eh, gráfica de expresar una relación en el mundo natural, porque esto nos permite predecir qué es lo que va a pasar para distintos valores que puede tomar nuestra variable independiente, en este caso sería el diámetro, cómo sería que va la edad, por ejemplo, de los árboles, no sé, aumenta en función del ar, del diámetro, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, si nosotros tuviéramos este gráfico y nos dicen, bueno, para cuando el árbol crezca y tenga un diámetro, no sé, de dos metros, por ejemplo, este, ¿cuál será la edad que tiene? Eso es lo que, lo que nos, por ejemplo, quisiéramos saber y no podríamos, eh, y, y, esta curva nos ayudaría a conocer, ¿ya? Pero supónganse que ahora el problema es que ustedes no tienen esta ley, sino que la van a inferir, y la van a inferir a partir de qué? Porque, en vez de tener esta ley, supónganse que no tuvieron todos los puntos, sino solo este punto de aquí, un punto por acá, digamos, otro punto por acá, otro punto por acá, ¿sí? Y su tarea, ya, entonces, ahora fíjense, esa curva continua que teníamos antes, era información acerca de una infinidad de puntos, era una, digamos, infinidad de información, porque cada uno de estos puntos era un par ordenado que nos dice qué cantidad de la variable independiente está relacionada con cuál otra cantidad de la variable dependiente, cada uno de estos puntos corresponde, digamos, las coordenadas de este punto son los pares ordenados, y en la curva continua teníamos una infinidad de información. Ahora, ¿qué pasa? Más bien, cuando ustedes van al campo, y no pueden tener, digamos, el rato que van a hacer en campo, ¿no es cierto?, sus prácticas, o van a recopilar información, no puede ser que ustedes tengan una infinidad de datos tomados, van a tener un conjunto discreto de datos, digamos, como en este caso, van cuatro veces al campo, y o, digamos, una vez en el campo hacen cuatro observaciones particulares. Y una vez teniendo estas cuatro observaciones particulares, se les pide, ¿sí?, nada más, generar cuál es la curva continua que pudo haber dado a luz de estos cuatro puntos, ¿sí?, es decir, preguntar cuál es la curva continua que contiene estos cuatro puntos, para proponerle a esa curva continua que contenga estos cuatro puntos, como la posible regla que esté rigiendo el evento en la realidad externa, digamos, y que está tratando de ser esa misma regla, de ser expresada a través justo de la curva continua. Entonces, en términos gráficos, digamos, ¿de qué se trata de interpolar?, pues, que tenemos un conjunto discreto de datos, en este caso, en el punto gráfico, desde el punto de vista gráfico, esos datos serían simplemente estos puntitos negros, tenemos esos puntos negros, y la intención es generar una curva continua, que suponemos que era la que originalmente producía esos puntos, o tenía esos puntos, ¿sí? Entonces, este, ya, interpolar es simplemente gráficamente tener puntos así dispersos, finitos y en su plano, y lo que necesitan es buscar una curva que les junte a todos, y hay que contenga todos esos puntos, ¿ya? ¿Por qué? Otra vez, porque asumimos o suponemos que esa curva es suficientemente cercana a la regla de la naturaleza que asumimos que nos permite justo obtener estos datos, esta información, ¿sí? Entonces, digamos, es como si el rato que yo junto estos puntos estuviera justo reproduciendo el, 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 la historia inversa con la que empecé, ¿no? Miren, decía yo tenía una curva continua, y supónganse que de esa curva continua que refleja una relación en el mundo natural, este, yo solamente me voy a fijar en estos cuatro puntos y borrar la curva continua. Ahora, el problema es reconstruir esa curva a partir de los puntos, ¿sí? Y asumir que, en efecto, esa reconstrucción que estamos haciendo nos aproxima a una curva que gráficamente estaría expresando la relación que, en efecto, existe entre las propiedades del mundo natural. Esa es como que la idea, ¿sí? Entonces, gráficamente, simplemente es como preguntarnos cuál sería la curva azul que, digamos, junte a todos estos, estos puntos, por ejemplo, ¿sí? Ese es en pocas el problema. Encontrar, en este caso, las interpolaciones van a ser hechas por polinomios. Encontrar los polinomios que, que junten estos polinomios, pues, van a ser simplemente el rato de graficar, pues, curvas continuas que justo conecten estos puntos, ¿ya? Entonces, ese es nuestro, gráficamente, generar esta curva. Sí, es lo que vamos a buscar, es decir, generar esta curva continua. ¿Ya? Matemáticamente, digamos, esto correspondería encontrar un polinomio. ¿Por qué un polinomio y por qué en otra función, tipo una función racional o una función trigonométrica, ya? Entonces, en este caso, escogemos polinomios porque los polinomios son lo más fácil de trabajar. Fíjense ustedes, porque se sabe que los polinomios van a ser continuos en todo su dominio, ¿sí? Este, y van a ser continuos en todo lo real, si nos diera la gana, matemáticamente hablando, si es que estos polinomios no estarían asignados como representantes de cierto estado de las cosas, cierto objeto o propiedad de la realidad en el mundo natural, entonces, podríamos decir que abarcarían todo su dominio, todo lo real, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso del tiempo, el tiempo no puede ser negativo, pero ese no puede ser negativo, este no es una restricción que la tenga la letra t como variable en la función f de t igual a t al cuadrado, ya? Por ejemplo, supónganse que hay una regla física que se rige a través de esto. ¿Cuándo es una regla física? Y donde este t es en el tiempo, en efecto, entonces, ahí hay una restricción impuesta por la naturaleza a la realidad que nos diría, bueno, como no hay tiempos negativos, al menos desde el punto de vista de la física clásica, no es cierto, no podemos considerar como que irnos hacia atrás en el tiempo, por decirlo de alguna forma, entonces, por eso, en este caso, esta función tendría restringido su dominio a tomar solo los tiempos positivos, pero esa restricción no es una restricción de las matemáticas como en este caso, que si yo pusiera aquí así. Digamos, aquí el hecho de que no pueda tomar ni cero ni negativo los valores de t, es no porque el t represente necesariamente el tiempo, sino porque aquí el t puede hacer cualquier cosa, puede no ser el tiempo, digamos, puede ser tostadas, cantidad de tostadas, ya lo que sea, pero, o puede no representar nada, en efecto, pero aunque no represente nada en concreto del mundo natural, o que pueda ser, digamos, ante lo cual yo pueda tener acceso mediante una información en mis sentidos, supónganse que no está representando esta tenada de eso, aquí hay una restricción que tiene que ver con una restricción matemática, ¿no es cierto?, porque no hay la división para cero, por ejemplo, porque las raíces de números negativos nos dan números imaginarios, ya, o complejos en este caso, por lo que, ajá, los polinomios son elegidos para poderlos, son los más fáciles de trabajar, en pocas. Entonces, como les digo, supónganse que estos cuatro puntos, en efecto, venían o estaban paridos por una ley, que yo no la conozco, pero yo quiero reconstruirla, pero es una ley muy compleja, y por eso prefiero simplemente juntar los puntos con una regla, o con una curva, que represente una función tal vez más fácil de trabajar, y en ese sentido, pues, escogemos polinomios, ¿ya? Entonces, digamos, matemáticamente, el problema sería esto, ¿qué es interpolar? Interpolar es hallar un polinomio, ¿sí? Ahora, ¿qué es un polinomio? Bueno, un polinomio es la suma de varios monomios, la suma algebraica, ¿y ahí qué es un monomio? Un monomio es cualquier cosa que tiene un número grande, cualquier entidad matemática o expresión matemática que tiene un número grande, digamos, al lado de una variable, una letrita cualquiera, y tiene un exponente de esta letra, ¿no es cierto?, tipo, no sé, este, menos 2, así, t, alguna vaina de así, y ahí yo tengo un monomio, ¿sí? Este, número grande, letra, exponente. Y luego, la suma de varios de este estilo, pues, esto me va a dar un polinomio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, supónganse que pongo así menos 2, y pongo aquí más 2 de x a la 3, más, este, x a la, bueno, menos, si quieren, así a la 4, y así, miren, tengo letra grande, este, perdón, número grande, letra y exponente. Número grande aquí sería el 1, letra y exponente, ¿no es cierto? Entonces, ahora, los polinomios tienen un orden donde el orden es el exponente más alto al que estaría elevado, digamos, la variable independiente, ¿no es cierto? Entonces, un polinomio, digamos, yo podría decir que es de orden 2, ¿sí? Para explicitar en el nombre del polinomio, que es un polinomio de orden 2, se suele poner aquí el 2, ¿sí? Y para decir de qué variable independiente depende el valor del polinomio, pues, se pone aquí una x, o el nombre de la variable independiente que tengamos en este caso, ¿ya? Y en general, un polinomio de orden 2 va a tener esta forma, ya va a ser, digamos, este, un número, una constante, un número que no va a estar multiplicado por la variable x, más, aquí tuviéramos, o por la, en este caso, la variable independiente, pero en nuestro caso es de esta x, luego tendremos un número por la x, luego, digamos, un número por la x al cuadrado, ¿ya? Claro que aquí la x y la x al cuadrado, todos nos van a terminar dando números, pero cuando yo digo número, en este caso, solamente me estoy refiriendo a constantes, ¿no? Que la 2 va a ser una constante, mientras la x tiene la potencialidad de ser, tomar cualquier valor mientras la 2 va a seguir constante, eso me refiero ya con el rol que desempeña en el polinomio. Ya, entonces, como ven, en el lado derecho, yo puedo reemplazar distintos valores de x para cuando a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son conocidos. Estas son operaciones que al realizarse me van a dar un número real, y ese número real va a ser el polinomio de orden 2 devaluado en ese valor de x. Así, por ejemplo, supónganse que el a sub 0, digamos, que es 0, que el a sub 1 es 1 y que el a sub 2 es menos 1, ¿ya? Y supónganse que, digamos, digo, ¿qué pasa si es que x, por ejemplo, es 3? Entonces, si x es 3, yo tuviera aquí que el x es 3, ¿no es cierto? Y aquí tendría que el 3 al cuadrado es 9, por lo tanto, tuviera menos 9, este más 3, eso me da menos 6, por lo tanto, esto de aquí sería menos 6, ¿no es cierto? Entonces, como ven, yo doy datos a mi variable independiente y tengo sus correspondientes valores de la variable dependiente, Entonces, esto de aquí se está comportando como una función, en efecto, las funciones de las más básicas, la que hay que aprender y saberse de ley para empezar a hacer cálculos diferenciales, la función polinómica. Entonces, de hecho, esto de aquí es un polinomio, pero también, recuerden, es una función, ¿ya? Ahora, la cuestión es que nosotros tenemos que hallar un polinomio, ¿ya? Pero, digamos, aquí antes de esto, tal vez me faltaba poner lo siguiente, ¿ya? Miren, antes de poner que la interpolación es justo hallar un polinomio en base a un conjunto finito de pares ordenados, ¿sí? Miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4, que puntos, donde cada uno de estos puntos tiene sus propias coordenadas y estas coordenadas son los pares ordenados a los que me refiero. Entonces, por ejemplo, este punto de aquí tiene las coordenadas, este, x sub 0, y sub 0, ¿sí? Este punto de acá va a tener, este, las coordenadas x sub 1, y sub 1. Cuando escriban la teoría siempre voy a, digamos, subindexar, empezando por el 0, ¿ya? Bueno, casi siempre, ¿sí? Cuando no sea así les aviso, se van a dar cuenta inmediatamente, ¿ya? Entonces, aquí, este de aquí va a tener una coordenada x sub 2, y 2, y este de acá va a tener una coordenada x sub 3, y 3, así, ¿ya? Entonces, miren, todos estos datos de aquí yo los puedo decir que simplemente o proponer como con esta anotación, no decir que ustedes tienen un conjunto de pares ordenados. Es decir, tienen aquí el x 0, y 0, coma, y tendrían aquí x 1, y 1, coma, x 2, y 2, coma, y tuviera x 3, y 3, así, ¿no es cierto? Ahí está su conjunto de pares ordenados. Y ahora yo puedo referirme a este conjunto de pares ordenados simplemente así, digamos, diciendo que ustedes tienen un, este, x, y, x, y, 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 ¿no es cierto? Donde para todos los y's que van, o todos los y's que son, digamos, o que toman los valores desde el 0 hasta el 3, ¿sí? Ya, y que pertenecen a los números naturales, ¿no es cierto? O sea, el 0, 1, 2, 3, esto, digamos, pues se puede seguir especificando aquí, pero ya se lo estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces, sea, o dado que tienen estos datos, o una vez que ustedes conocen estos datos, ¿sí? Entonces, así debería empezar qué es una interpolación, ¿ya? Entonces, voy a escribir acá. Una vez que uno conoce este conjunto, uno conoce el conjunto de pares ordenados x, y, 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 fíjense, cuando el y es 0, obtengo que aquí el par ordenado x es 0, y es sub 0. Cuando el y es 1, tengo el par ordenado x es 1, y es 1. Cuando el y es 2, tengo el x es 2, y es 2. Y cuando el y es 3, es x sub 3, y es 3. Entonces, eso quiere decir esta información que está aquí, ya que tengo un conjunto donde el y recorre estos valores vez por vez, ¿no es cierto? Primero el 0, luego 1, 2, y de ahí es 3, ¿ya? Entonces, una vez que se conoce este conjunto de elementos, fíjense, aquí estoy haciendo lo que les mencionaba en la introducción, ¿no? Que yo, este, voy a empezar a indexar las variables, porque voy a empezar a trabajar con, este, no con todos los elementos del continuo, si necesariamente. Este, entonces, una vez que se conoce este conjunto, eh, donde, donde aquí, digamos, las y's van desde, desde 0 hasta 3, ya, bueno, para todas las y's, eh, que pertenecen a los números naturales, donde en este caso van desde, desde y hasta 3. Ahora, como, no siempre voy a tener solamente 3 datos, ¿sí? Este, sino que voy a tener en general n más 1 datos, entonces yo voy a indexar desde 0 hasta n, ¿ya? Ahora, ¿por qué voy a, termino diciendo que voy a, este, tener, este, 0, eh, perdón, n más 1 datos? Esto es bien importante, ¿sí? Este, ¿qué? Mi indexación, es decir, el, el, lo que estoy indexando, si va desde 0 hasta n, entonces voy a tener, este, este mismo número, pero sumado 1 de datos. Como aquí, miren, yo ponía que voy desde 0 hasta 3, pero eso quiere decir que cuántos pares ordenados tengo, tengo el par ordenado que tiene el subíndice 0, el que tiene el subíndice 1, el que tiene el subíndice 2 y el que tiene el subíndice 3, es decir, tengo 4 pares ordenados. Eso me refiero a que tengo 4 de estos n más 1 pares ordenados, ¿sí? Si es que yo voy a indexar desde 0 hasta un valor n, ¿ya? Ya, ahora, entonces una vez que uno conoce esto, interpolar, es buscar un polinomio, ya, entonces una vez que uno conoce este conjunto de datos, ¿sí? Y entonces yo pusiera aquí este, desde i desde 0 hasta n, es decir, en este caso, una vez que uno conoce, aquí podría añadir lo siguiente, ya, los n más 1 datos, ¿sí? Esto de aquí, pónganle aquí, ¿ya? Entonces, interpolar es buscar un polinomio que pase por un polinomio p, pero miren, de orden n, si esto es importante, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es buscar un polinomio de orden n, mientras que el número de datos es n más 1, otra vez esto es importante, miren, que yo le pongo aquí n más 1 o n es como que, puede resultar confuso ya, es decir, ¿por qué digo que hay n más 1 datos? ¿Por qué no puedo decir simplemente que hay n? ¿O por qué no puedo decir que hay n más 28 millones de datos? ¿O si cachan? Porque al final de cuentas, este valor n que estoy poniendo aquí es un número, un número cualquiera. Entonces, el número este, n, lo puedo, digamos, dictar simplemente exigiéndole a mi mente que produzca un número, ¿ya? Pero, también puedo decir que este número que va aquí, al último con el que voy a nombrar a estos is, provenga de haber hecho algunos cálculos, ¿sí? De la misma forma, puedo yo decir que los datos que tengo aquí, el número que sea de datos que tengo, yo puedo llegar a obtener ese número de datos haciendo algún conjunto de cálculos. Entonces, yo digo que los datos, es decir, el número de pares ordenados que voy a tener en este conjunto, siempre se va a poder obtener ese valor, si es que nosotros nos basamos en el valor final con el que se indexan a estos datos y le sumamos 1, ¿ya? Es decir, miren, por un lado, yo estoy de acuerdo, antes de continuar con esto, aquí un paréntesis explicativo, ¿sí? Por un lado, yo estoy de acuerdo, que, digamos, por ejemplo, el número 5 puede escribirse, digamos, sumándole 4 más 1, o, por ejemplo, teniendo 6 menos 2, perdón, 7 menos 2, ¿sí? ¿Ya? Entonces, digamos, si al final de cuentas, n puede ser, digamos, y yo voy a, tengo ganas de ponerle al valor n, el valor 5, yo puedo decir, bueno, ¿por qué no simplemente le ponen n al valor 5? ¿Sí? Pero, pero a veces se hace eso, digamos, decir que no solamente se le dé un valor al n, sino que ese valor de n se obtiene a través, o se puede obtener a través de los valores que se tienen en otra parte de la misma teoría. Entonces, por ejemplo, digamos, este valor de aquí, este, yo le puedo llamar m, y yo puedo decir, o más bien, yo puedo decir m, si aquí, yo puedo decir, digamos, que esto es n, yo puedo decir que el valor 5, o cualquier número que a mí se me haya ocurrido, puede ser obtenido a través del cálculo, un cálculo que se hace sobre valores que ya conocemos. Entonces, miren, en este caso, los valores que ya conocemos, suponen que es el último con el que se indexa a los pares ordenados, entonces yo ya puedo con eso contar cuántos pares ordenados hay, y eso es que van a haber uno más que el último número con el que indexa. Otra vez, este, a este n de aquí yo le pude haber puesto, notado de otra forma, pude haber dicho que es m al cubo, y de ahí explicar que m es cualquier otra cosa, ya dentro de la teoría. Sí, entonces, esto de, digamos, tratar de nombrar un conjunto posible de valores, digamos, y no nombrarlos solamente con una letra, sino nombrarlos con un conjunto de operaciones, que es lo que se está haciendo aquí. Cuando yo digo que hay n más 1 datos, fíjense, estoy nombrando el número de datos a partir de una serie de operaciones que se tienen que hacer para obtener ese número de datos. Se lo suele hacer cuando esa información con la que se quiere generar el número de datos, en este caso, está basada en otra información que ya está en la teoría, y en este caso, lo que quiere decir esto es que ustedes pueden contar el número de pares ordenados basándose en el último número con el que se indexa sus variables de x o y. Entonces, digamos, en este caso, yo podría decir que, este, una vez que uno conoce este número de datos, tenemos más 1 datos, este, el interpolar es buscar un polinomio n, de orden n, es decir, un polinomio de orden, este, igual al último número con el que se indexa los datos, o este número del orden del polinomio siempre tiene que ser 1 menos que la totalidad de datos que tienen. Entonces, por ejemplo, en este caso, tienen 1, 2, 3, 4 pares ordenados, ¿no es cierto? Esos son sus datos. Entonces, tienen 4 pares ordenados, lo que ustedes buscarían en este caso es interpolar, ordenar este espacio vacío, o juntar los puntos con un polinomio de orden, ¿qué orden? Piensen. De orden 3. De orden 3, ¿por qué? Porque, digamos, este, justo tengo 4 datos, entonces, como tengo 4 datos, el orden del polinomio siempre es 1 menos. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Por qué vamos a hacerlo así? Es decir, claro, miren, este punto, este punto, este punto y este punto también se pueden juntar por, digamos, funciones horribles, tipo esto, ¿no? ¿Se agachan? ¿Ya? ¿Pero por qué, digamos, usar la línea, la curva azul en vez de esta monstruosa ya? Este, porque esta función monstruosa justo en donde tiene los picos, vamos a tener dificultades al derivar, porque fíjense, un poquito antes de llegar a este pico, la pendiente es de esta línea, ¿sí? Que va, digamos, subiendo, tiende al infinito, mientras que inmediatamente después, un diferencial después, este, si yo me voy desde este pico hacia la izquierda y paso de este pico hacia la derecha, lo que tengo es una pendiente inclinada así, ¿no es cierto? Así. Entonces, esto, este, esta, digamos, como que va hacia abajo, ¿no? Este pedazo, así, o como que va hacia abajo y hacia la derecha, por decirlo de alguna forma, desde arriba y hacia la izquierda, desde el punto hasta este, hasta este. Entonces, eso indica una pendiente negativa, pero casi infinita negativa. Entonces, paso de más infinito a menos infinito, digamos, en este punto, la segunda derivada sería full infinito y como que justo, este, ajá, esta segunda derivada nos daría justo, y es un punto que vamos a regresar después, pero nos estaría diciendo que si es muy, muy grande, pues aquí hay un pico, y estos picos, digamos, son justo los que no nos permiten trabajar con nuestras funciones, entonces por eso se elige justo un polinomio. Y ahora, ¿por qué se elige un polinomio que tenga un orden más pequeño que, este, el, el, el número de datos, el número de pares ordenados, o el número de puntos que estoy tratando de juntar con una línea continua? Eso es por un teorema, que lo vamos a ver después, ya que es un teorema de unidicidad que nos dice justo por qué, este, escogeríamos este polinomio de este orden, ya. Entonces, digamos, una vez que uno conoce estos datos, estos datos siempre los van a poder tener ustedes del laboratorio, o sea, van y dicen, bueno, ¿será que está relacionado el diámetro del tronco de un árbol con su edad? Páganse las mediciones y de ahí juntan con una curva continua, y esa curva continua tiene la expectativa de que en efecto esté reflejando la relación que hay entre la edad del árbol y su diámetro, ¿no es cierto?, en este caso particular que puse aquí. Entonces, interpolar es buscar un polinomio de esta forma, tal que haga qué, tal que este polinomio, es decir, la gráfica de este polinomio tiene que contener a todos los puntos, ¿sí? Entonces, este polinomio tiene que contener a los datos, eso es lo que yo debería poner aquí, ¿no? Es decir, este polinomio, ahorita que estoy escribiendo la definición de interpolar, ¿no es cierto?, entonces este polinomio tiene que contener tal que, o buscar un polinomio que contenga los datos, ¿sí? Ya voy a reescribir esta última oración, en que contenga los datos. Sí, gráficamente es de hacer que la curva, buscar una curva que junte todos los puntos estaban ahí aislados, ¿ya? Ahora, ¿por qué me detuve ahí un momento? Porque yo puedo ponerlo de manera aún más matemática a esto, ¿ya? Y hacer más específico a qué me refiero, porque qué significará que este polinomio contenga los datos. Entonces, para eso pensemos en lo siguiente, ya pensemos en el polinomio x al cuadrado, ya, o la función x al cuadrado, ¿sí? Entonces, miren, si yo tengo f de x igual a x al cuadrado, aquí otra vez paréntesis informativo, este, para explicar, ¿ya? Entonces, yo aquí lo que podría hacer es una tablita, ¿no es cierto?, y poner, digamos, aquí x y aquí f de x, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en esta tablita yo tengo que si x es 0, f de x es 0, si x es 1, f de x es 1, si aquí x es 2, aquí yo tendría 4, ¿no es cierto?, en pocas, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es esto que estoy haciendo? Yo lo que, cuando hago una tabla y genero los puntos que mi gráfica va a contener, ¿sí?, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando genero esos puntos? Estos puntos que voy a dibujar, este de aquí de coordenadas 0, 0, eh, ajá, ya, entonces, este punto de coordenadas 0, 0, este punto de coordenadas 1, 1, y este punto de coordenadas 2, 4, cuando, cuando genero estos puntos, estos puntos son los que, si yo hiciera esta actividad infinitas veces, pudiera poner uno al lado, otro 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 al lado, y así generar, digamos, la curva continua, ¿sí? Entonces, ¿qué significa generar los puntos que tiene una curva o que la curva contenga esos puntos? Si una curva contenrá cierto punto, si es que la fórmula o la ecuación de esa curva, pues me produce ese par de puntos, y aquí me refiero con que me produzca ese par de puntos, es decir, que, digamos, este punto de aquí negro va a formar parte de la curva que está aquí, de la representación gráfica de la función que está aquí, si es que yo ingreso esta coordenada x y la hago pasar por la función y obtengo así su correspondiente coordenada y, es decir, si las coordenadas x y y de este punto, ¿sí?, que en este caso son las coordenadas 1, 1, o las de cualquier punto que forme la parábola, ¿no es cierto?, o las coordenadas x y y de este punto de acá, que en este caso serían 2, 4, ¿no es cierto?, de cualquier punto, si esas coordenadas se obtienen a través de esta tabla, entonces yo diría que, digamos, de esos puntos que tienen esas coordenadas, pues forman parte de la curva, en pocas, ¿sí?, ¿por qué?, porque así, usando esta tabla, produzco justo la curva, entonces, ¿cómo matemáticamente expresaría eso?, yo diría que los puntos que forman parte, o el conjunto de pares ordenados, o números, pares de números que vienen a representar puntos que formarían parte, a representar las coordenadas de los puntos que forman parte de la función, son aquellos que se generarían, por ejemplo, a través de una tabla como esta, entonces, ¿qué significa usar esta tabla?, significa que el x va tomando cierto valor, y cuando el x toma ese valor, digamos, al pasarlo por el f de x, entonces obtengo su correspondiente coordenada y, ¿sí?, entonces, ¿cómo yo digo que el polinomio p sub n de x contenga los datos?, ¿cómo hago para que mi curva contenga estos datos?, pues para que contenga los datos, ¿no es cierto?, este, lo que yo debería probar es que mi curva, sea cual sea, ¿no es cierto?, en vez de escribir esto, lo que yo debería decir es que, miren, como les he mencionado, esta reyta de x significa tal que, entonces su polinomio tiene que ser de esta manera, tiene que cumplir con qué, ¿con qué?, digamos, este, si yo a mi polinomio de orden n, le evalúo en cualquier xy, supónganse que yo le evalúo en el x sub cero, ¿sí?, entonces mi polinomio de orden n, si yo le evalúo en un x sub cero, me tiene que dar ya cero, ¿sí?, ¿por qué?, porque si es que yo tuviera aquí, en mi tabla de mi polinomio, supónganse que justo ahorita tengo, miren, mi polinomio, es el polinomio de orden 2, que depende de x, ¿sí?, entonces la cosa es que, si yo meto aquí el valor x sub cero, cualquier valor que esté guardado en la cajita x sub cero, ¿no es cierto?, y yo al pasarlo por el polinomio me devuelve el valor y sub cero, y con este par de coordenadas yo dibujo, eso quiere decir que en pocas de estos dos puntos corresponden a la gráfica de mi función en pocas, ¿no es cierto?, entonces, ¿cómo yo escribo que estos puntos justo, el x sub cero y el y sub cero, ¿cómo yo escribo que formen parte del polinomio?, pues diciendo que cuando el x sub cero es el valor, o los x sub i's en general, son los valores que va tomando mi variable independiente, sus correspondientes imágenes están obligadas a ser justo las coordenadas y es, ¿sí?, entonces, si la imagen de mi función es la que mis datos me dicen que tiene que ser, este, ajá, para los valores de x que mis datos me dicen que yo tengo, entonces yo estaré encontrando justo una función que logró procesar este dato x y devolvió este valor y sub i, ¿sí?, entonces, la función que contenga justo estos datos como pares ordenados, este, quiere decir que es una función que en efecto recibió estos valores de x sub cero, x sub uno, x sub dos, x sub tres, y que por cada uno de estos valores que recibió en su dominio, obtuvo todos y cada uno de los valores que estos pares ordenados están diciendo que debe tener, este, sus correspondientes coordenadas y es, entonces, digamos, lo que vamos a hacer aquí, ¿sí?, su polinomio p sub n de x no necesariamente hace esto, ¿sí?, no solo, no por elegir yo un polinomio de orden, de orden tres, quiere decir que en efecto va a pasar por, o bueno, en este caso de orden dos, porque fíjense que tengo tres puntos, entonces lo que debería hacer es para interpolar esto, usar un polinomio de orden dos, no quiere decir que porque yo encuentro, decido que lo que sea que va a pasar por estos tres puntos sea un polinomio de orden dos, quiere decir que, este, ya encontré cuál es el polinomio de orden dos que va a pasar por estos tres puntos, porque fíjense, yo puedo tener una parábola por aquí, tengo que poder tener una parábola por acá, una por acá, entonces de todas las parábolas yo tengo que encontrar cuál es la que en efecto pasa por estos tres puntos, ¿ya?, ¿cómo? lo obligo a que pase por estos tres puntos, diciéndole que además debe ser en este caso parábola, tiene que tener, que cuando tenga como valor x el valor cero, su imagen sea cero, ¿sí?, o sea, miren, justo eso ya, ¿qué tiene que hacer una parábola de todas las parábolas para pasar por estos tres puntos?, pues justo tiene que cumplir con eso ya, que cuando la coordenada x es cero, este, su coordenada y sea uno, que cuando la coordenada x sea dos, su coordenada sea el y sea cuatro, que cuando la coordenada x sea uno, su coordenada y sea uno, si es que, digamos, yo logro que la curva cumpla con que cuando x es cero, su y sea cero, que cuando el x sea uno, su y sea uno, y cuando el x sea dos, su y sea cuatro, si yo logro hacer eso, este, encontrar la parábola que justo pasa por eso, este, yo haya encontrado lo justo, el polinomio interpolante, y pero matemáticamente hacer eso, significa que yo le voy a obligar al polinomio de orden dos o del orden n, cual sea que yo haya escogido ya en general, este, a que cuando se le evalúe en los valores x sub cero de la variable independiente, su imagen tiene que ser esto, entonces esto es lo que se le obliga al polinomio, y lo que vamos a descubrir es cuál es el polinomio que al ser obligado a cumplir con estas condiciones, pues en efecto, este, cuál es el polinomio que se obtiene después de hacerle cumplir con estas dos condiciones. ¿Qué significan estas condiciones? Otra vez, ¿qué al polinomio? Cuando yo, este, le evalúo en la variable independiente de los datos que tomaron, pues les dé justo la variable, el valor de la variable dependiente que corresponde a los datos que tomaron, ¿sí? Entonces así están forzándole su función a que les dé como resultados de la función aquellos datos que ustedes tomaron en el laboratorio, ¿sí? Ya, otra vez, si tienen preguntas acerca de todo esto, pueden de ley preguntarme, ya saben, vamos a tener nuestras sesiones de respuestas y preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Entonces tal que, aquí en general, yo diría que el polinomio de orden n, cuando esté evaluado no solo en el x cero, en el x uno, en el x dos, sino para cualquier x sub i, tiene que darme su correspondiente y sub i donde esto y esto son datos conocidos, esa es la única exigencia que se lo va a pedir al polinomio y eso se los va a pedir para todos los valores de i que van desde cero hasta n, ¿sí? Entonces esto de aquí es lo que vamos a hacer, esto es la interpolación, ¿ya? Entonces lo primero que voy a hacer ahora es mostrarles cómo haría esto inicialmente, ¿sí? Y después esto solo para darles una idea de cómo haría esto, pero lo que voy a terminar haciendo es buscando cómo hacer esta interpolación de manera más efectiva a través de unos polinomios importantes que se llaman polinomios de Lagrange, ¿ya? Pero primero voy a mostrarles algo que se llama la matriz de Van der Monde. Esto de la matriz de Van der Monde es otra vez algo que no van a volver a usar más que en esta introducción para poder entender qué es lo que voy a hacer o para aclarar qué es lo que voy a hacer. Este, de ahí en adelante seguiríamos usando polinomios de Lagrange, ¿sí? Entonces digamos, miren, nuestro problema es que nosotros tenemos un conjunto de datos, x sub i, y sub i para todos los i que van, y esto sabemos, ¿no es cierto? Sabemos. Para todos los i que van desde cero hasta n. Y por lo que, y esto es lo que sabemos y el problema es ahora interpol, ¿no es cierto? Entonces yo ya sé que tengo n más uno datos, entonces si tengo n más uno datos lo que voy a hacer es buscar un polinomio de, entonces esto es lo que sabemos y lo que voy a buscar, ¿no es cierto? Es el problema de la interpolación, buscar un polinomio de orden n, este, que me dé, para cuando yo reemplace en este polinomio en el lado derecho los valores de x y, el resultado de esas operaciones tienen que darme el mismo valor y sub i. Si yo le obligo a mi polinomio a hacer esto, he encontrado justo una curva que pase por esos puntos de coordenadas de x y sub i. Ya, entonces, ahora, este, ¿cómo serían estos polinomios? Miren, son polinomios de orden n, entonces, digamos, escribamos la forma general de esos polinomios, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros sabemos que estos polinomios de orden n van a tener esta forma, el polinomio de orden n de x va a tener en general esta forma, va a ser una sub cero más una sub uno por x más una sub dos por x al cuadrado más una sub tres por x al cubo más bla 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 así hasta que llego hasta una sub n elevado a la x sub n, así. Ya, entonces, miren, aquí está mi polinomio de orden n, es la forma general de escribir ese polinomio. Y lo que tengo que hacer es exigirle esto, miren, cada x y y sub i son valores concretos, es decir, cuando el i es cero, cuando el i es uno, y así, son valores que yo ya conozco, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues simplemente de esta forma, miren, este, obedezcamos la restricción que yo tengo que obligarle a mi polinomio a cumplir, ¿ya? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo le obligo yo? La restricción era esta, ¿no? ¿Qué? Este polinomio, cuando está evaluado en el valor, en cada uno de los, miren, lo que yo tengo es este conjunto, ¿no? El conjunto que es lo que yo conozco, recuerden, lo que yo conozco es el conjunto de pares ordenadas de x sub cero, y sub cero, x sub uno, y sub uno, bla, 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 así hasta llegar hasta el x sub n, y sub n, ¿no es cierto? Esto es lo que, miren, esto es lo que yo conozco, ¿sí? Ese es el conocimiento que tengo. Entonces, ¿y qué es lo que yo exigía para interpolar? Que esta función, cuando yo, en vez del argumento, en vez de lo que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Si yo reemplazo x cero, entonces, lo que tiene que darme de resultado, yo le exijo que lo que debería darme de resultado, o el polinomio se determina cuál va a ser, al exigir que, cuando yo en esta función reemplace el x sub cero, tiene que darme la respuesta del valor y sub cero. Eso es lo que voy a pedir. Entonces, ¿cómo escribo esto? Miren, voy a escribirlo simplemente, es decir, voy a hacer que esta oración de aquí matemática obedezca a esto. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar el x sub cero donde sea que yo vea el x. Eso me daría que el lado derecho se convierte en a sub cero, más a uno, x sub cero, más a dos, x sub cero al cuadrado, más bla, 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 y voy a tener aquí a sub n elevado a la x sub cero a la n. ¿Sí? En eso se convertiría el lado derecho. El lado izquierdo se convertiría justo en esto, miren, en p sub n de x sub cero. ¿Sí? Pero eso a su vez yo sé que tiene que ser, esto exijo, exijo, ¿sí? Que tiene que ser y sub cero. Entonces, si toda esta suma tiene que ser y sub cero, o toda esta suma la estoy yo sintetizando como p sub n de x sub cero, y a su vez yo sé que toda esta suma tiene que ser y sub cero, que esto tiene que ser y sub cero, entonces lo pongo, pues pongo simplemente que aquí voy a tener y sub cero. ¿Sí? Ya. Y así voy a hacer, miren, tengo esta ecuación para, es una de las ecuaciones que me van a servir para encontrar el resultado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también yo sé que a mi polinomio de orden n, si yo lo evalúo en x sub 1, esto tiene que darme y sub 1. Eso es lo que yo sé. Es decir, yo sé que mi polinomio de orden n evaluado en x sub 1, perdón, perdón, evaluado en este polinomio, evaluado en x sub 1, yo sé que tiene que darme y sub 1. ¿Sí? Pero miren este polinomio de orden n evaluado en x sub 1, es este mismo polinomio, pero teniendo en vez de la x, en vez de tener x, tener el valor o este valor de esta variable x, se concreta en el valor dado por x sub 1, ¿no es cierto? Entonces este valor dado por x sub 1 va a ser, miren, voy a tener aquí a sub cero, más a sub 1, lo que estoy diciendo es simplemente estoy reemplazando en esta expresión el x sub 1, ¿no es cierto? En la izquierda y en la derecha al hacer eso. No se fijen en esto por el momento. Entonces al hacer eso, reemplazando en esta expresión en la izquierda y en la derecha x sub 1, pues voy a tener esto así, ¿no? Ya, ahora miren, claro, esto de aquí y esto de acá resultaron de qué? De reemplazar en esta expresión general de aquí, este el valor x sub 1, ¿sí? En vez de x, ya, ahora yo sé a su vez que por mi exigencia de la interpolación, para que este polinomio sea interpolante, cuando está este polinomio evaluado en x sub 1, está forzado a darme la imagen correspondiente a y sub 1 para que justo el punto de coordenadas de x sub 1 y y sub 1 pertenezcan a la gráfica. Sí, entonces por eso la ecuación que me quedaría simplemente sería esta, y sub 1, ¿sí? Ya, siguiendo esta técnica, digamos, voy a seguir, ¿no es cierto? Bla, bla, hago todo, lo reemplazo hasta llegar al polinomio enésimo, donde yo en vez de x voy a reemplazar el x sub n, entonces voy a reemplazar el x sub n, ¿sí? Donde el x sub n es un valor concreto que yo conozco, ¿sí? Entonces voy a reemplazar aquí mi x sub n, ¿sí? Pero esto, a su vez, yo sé que va a ser igual a qué? Yo sé que es todo esto, pero en vez de poner las x voy a poner x sub n, ¿no? Entonces voy a tener aquí así. Ya. Y ahora, la cuestión es que, pero yo sé que por la exigencia de la interpolación, cuando a mi función, yo tengo que buscar una función tal que cuando yo le reemplazo cierto valor de la variable independiente, esté forzada a que su imagen sea justo el valor y sub n, de manera que esta función contenga el x sub n y contenga el y sub n, de manera que estos puntos sean contenidos por la gráfica, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener aquí, así, en vez de, yo sé que p sub n, p n evaluado en x sub n me da y sub n. Exactamente hice lo mismo que estaba haciendo en las otras ecuaciones, ¿ya? Entonces hasta ahí, todo bien, espero, ¿ya? Ahora, este, lo único que se va a hacer es, bueno, tengo que aclarar aquí es lo siguiente, miren, yo tengo ya aquí un sistema de ecuaciones, ¿dónde o cuáles son mis incógnitas en este sistema de ecuaciones? Fíjense que ustedes conocen los x sub ceros, conocen los 10 sub ceros, los x sub 1, los 10 sub 1, los x sub 2, los 10 sub 2, conocen todos los x sub algo y los 10 sub algo, ¿sí? Entonces de aquí lo único que ustedes no conocen son justo estos coeficientes a sub 0, a sub 1, así a sub n, ¿sí? Entonces fíjense cuántas, este, cuántas incógnitas tienen, tienen incógnitas desde la sub 0 hasta la sub n, la sub 0, la sub 1, la sub 2, así es. Entonces el número de incógnitas que tienen son n más 1, porque otra vez, porque sus incógnitas son las a sub algo, pero este sub algo va indexándose desde el 0 hasta el n, por lo tanto tienen que contar desde 0 hasta el n, y el número de ecuaciones de ahí que corresponderían serían n más 1, ¿sí? Porque van desde 0 hasta el n contándonos, ¿cierto? Entonces tienen n más 1 ecuaciones, desde y sub 0 hasta la ecuación y sub n, son n más 1 ecuaciones, y tienen n más 1 incógnitas, sus incógnitas son las a. Entonces cuando miren esto, lo que tienen que imaginarse es que para un caso concreto, todo lo que dice y sub algo y lo que tiene x sub algo son justo números que ustedes ya conocen. Y como les mencionaba, miren, aquí no basta con saber que el lado derecho es justo un polinomio de cierto orden, que en este caso es de orden n, sino que el polinomio, digamos, cuando yo escribí un polinomio de orden n, lo que, si yo graficaría eso, lo que tendría es una familia de gráficas, ya, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, en el caso de un polinomio de orden 2, piensen, yo tendría, como les dije, a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x2, ¿no es cierto? Este es un polinomio de orden 2 de x, ¿sí? En este caso, este polinomio, ¿cómo es la gráfica de esto? La gráfica de esto no es una sola curva, sino son todas las parábolas que yo pueda dibujar, es decir, es esta, 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 están unas más grandes, están las mismas que salen desde aquí, pero más anchas, hacia abajo, rotadas, todas las parábolas que yo pueda dibujar en el plano, si dibujara todas, lo que tendría es esta pizarra completamente azul, ¿sí? Ya, entonces, la cuestión es que yo de todas esas tengo que escoger una, ¿cuál? Pues justo la que tenga como variables independientes y como variables dependientes este conjunto de pares ordenados, ¿sí? O sea, que sea tal que sus variables independientes, sus variables dependientes tomen los valores que están diciendo sus pares ordenados. Y eso le exigía a los polinomios, en este caso al polinomio de orden 1, le exigía estableciendo este tema de ecuaciones. Entonces, digamos, ¿qué es lo que yo logro cuando despejo estas incógnitas? Cuando despejo estas incógnitas, es decir, ¿qué decide que yo me esté fijando o apuntando a esta parábola o encontraste a apuntar esta parábola? Matemáticamente, lo que les distinguiría no es esta forma general que tienen todas las parábolas porque todas comparten esta forma general. Lo que les distingue es que el a sub 0, el a sub 1 y el a sub 2 de esta de aquí en particular es distinto que el a sub 0, a sub 1 y a sub 2 que esta otra de acá. Entonces, determinar cuál es el a sub 1, a sub 2, a sub n que voy a usar, lo que en mí, una vez que yo ya elijo que voy a escoger un polinomio de orden n, lo que hace es de todos los polinomios de orden n, decirme cuál en efecto estoy usando. Entonces, ahora ya sé que voy a usar un polinomio de orden n, pero no sé cuál es de todos los polinomios de orden n que yo pueda dibujar cuál es en efecto el que va a pasar por estos datos. Entonces, para saber eso, yo necesito concretar en valores todos los as o estos coeficientes en pocas. Entonces, digamos, resuelvo este sistema de ecuaciones y ya lo hiciera. Ahora, en todos los métodos numéricos que vamos a ver, lo que vamos a hacer es, o en la mayoría, bueno, no, sí en todos. Cuando tenemos sistemas de ecuaciones, tratar de convertirlos a una ecuación matricial para trabajarlos mejor, porque el octavio nos da un comandito súper fácil para poder resolver una ecuación matricial. Y al resolver una ecuación matricial, estamos simultáneamente resolviendo un sistema de ecuaciones. Es decir, tenemos una forma fácil de, usando el octavo, obtener la solución de un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Miren, para poder recordar cómo pasar de un sistema de ecuaciones a una ecuación matricial, pues pensemos en esto, supónganse que tienen esta ecuación, así, este, este sistema de ecuaciones, ya. Ya, ah, no, bueno, aquí voy a ponerle cero, no, cinco, ya. ¿Cómo este sistema de ecuaciones que está aquí? Miren, esto es 4y. ¿Cómo este sistema de ecuaciones pasa a ser una ecuación matricial? Pues simplemente lo que se hace, y esto ya lo vimos de mate tres varias veces, ¿no? Es, digamos, en el lado izquierdo voy a absorber mentalmente las variables, ¿sí? Y voy a mantener los números, ¿sí? Entonces van a quedar los coeficientes, aquí va a quedar así, esto menos, ¿no? Y estos, cada uno de estos coeficientes van a ser, va a corresponder a un elemento de una matriz, ¿sí? Al lado se va a poner, digamos, las variables que estoy absorbiendo en forma de columna, y en el lado derecho se ponen estos elementos como elementos de un vector columna de esta forma, ¿sí? Y, digamos así, yo tengo el sistema de ecuaciones, se transforma en una ecuación matricial. Yo puedo regresar a partir de la ecuación matricial al sistema de ecuaciones simplemente multiplicando esta matriz por este vector columna y notando que en el lado izquierdo yo voy a tener como respuesta de hacer este producto un solo vector, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, si yo multiplico esta fila por esta columna, lo que me quedaría es simplemente de 3x, 3x más 4y, ¿sí? Y si yo multiplico esta fila por esta columna, pues me quedaría menos de x más 7y. Entonces ahí he multiplicado la matriz por el vector, ¿no es cierto? Entonces este sería el vector resultante que me da el resultado de haber multiplicado la matriz por el vector, ¿no es cierto? Y ahora, la cuestión es que, miren, tengo un vector al lado izquierdo que es igual a un vector en el lado derecho, eso quiere decir que son iguales término a término, por lo que el primer elemento de este vector va a ser igual al primer elemento del vector de la derecha, por lo que yo voy a tener aquí así. Y el segundo elemento del vector de la izquierda va a ser igual al segundo elemento del vector de la derecha, por lo que me queda así. Y aquí es como he recobrado a partir del sistema de ecuaciones, del ecuación matricial, del sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? ¡Hagamos lo mismo con esto! Entonces, miren aquí, lo que yo voy a tener es, digamos, que absorber las variables. Entonces en este caso al absorber las variables, absorbería las a's, ¿sí, cachan? Entonces voy a absorber las a's, entonces aquí en vez de tener así, voy a tener, digamos, así, ¿no? Sí, en vez de tener este, las a's, y absorbo también un ratito, este, ah, sí, sí, absorbo las a's, perdón, sí, entonces absorbo las a's, sí. Aquí también absorbo las a's. Porque esas son las variables, ¿no? Y estos vienen a ser los elementos de un vector, de una matriz. Luego aquí pongo mi vector de variables, que serían la sub cero, a sub uno, bla, 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 hasta que llego a sub n, ¿no es cierto? Y en el lado derecho yo tenía el vector de resultados que ahorita está, digamos, en el lado izquierdo, eso no importa, está en la izquierda o la derecha. Pero fíjense en que yo tendría que esto es igual al vector del resultado de y sub cero, y sub uno, este, y sub dos, bla, 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 hasta y sub n, ¿sí? ¿Ya? Entonces, miren, esto de aquí, esto de aquí, a la que se le llama matriz de Van der Monde. Es algo que, digamos, va a estar lleno de números, porque todos los x sub algo, ustedes sí lo conocen, todos los a's son sus incógnitas, y las 10 sí conocen. Entonces, digamos que a esta matriz ustedes le ponen un nombre, ya, le ponen en el octavo el nombre a, y supónganse que a este vector le ponen el nombre b. Para obtener el resultado en una ecuación matricial, para obtener el vector de incógnitas, que sería este, lo único que yo debería hacer es, al octavo, introducirle esta, a, slash, a, backslash, este, y b, ¿sí? Entonces, el nombre de la matriz y aquí el nombre del vector resultante, si se le hace el slash, lo que voy a obtener es este vector de aquí, de respuesta, ¿sí? Es decir, miren, ¿cuál es mi ecuación matricial aquí, no es cierto? Digamos, esta es la matriz A, este es el vector B, y supónganse que este es el vector C, ¿ya? Entonces, en pocas lo que yo estoy diciendo es que matricialmente lo que yo tengo es A por el vector C, y esto me da el vector B. Ahora, ¿cómo yo de aquí despejo el vector C, que es este de acá, no? Recuerden, este es el vector C. Entonces, ¿cómo despejo el vector C? Lo que debería ser una de las formas es, multiplicar ambos lados de la igualdad por el inverso de A, es decir, así, ¿no es cierto? Y recuerden que si es que yo multiplico por la izquierda de las entidades negras en el lado izquierdo, también tengo que multiplicar por la izquierda en el lado derecho, es decir, por la izquierda de las entidades que estaban escritas en negro, ¿no? Porque la multiplicación no es conmutativa para las matrices, es decir, ustedes cambian el orden en el que multiplican las matrices, no da el mismo resultado a que si es que tienen otro orden ya la multiplicación. Bueno, en fin, la inversa por la matriz invertir, esto les da la matriz de identidad, y esa matriz de identidad multiplicada por el vector C, pues les da el mismo vector C, y aquí yo voy a tener esto de aquí. El Octave lo que hace es justo, digamos, generar, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, esta operación, ya, aunque en realidad me parece que está usando un, depende del comando que usen, pero usa un comando de reducción por Gauss-Jordan y Aleman para poder tener esta matriz inversa y etcétera. Bueno, ajá, entonces, justo su primer trabajo va a poder, va a ser como que introduzcan, este, una matriz y obtengan los resultados de esa ecuación matricial, ya, entonces, esto puede ser dado simplemente por estos datos, miren, supónganse que tienen, para que puedan hacer su ejercicio, ya, hoy mismo tendrían que hacer ese ejercicio, ya, digamos que tienen estos pares ordenados. Van al campo y tienen estos datos, ya, este, luego tienen aquí, no sé, wow, ya, 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 este, esto es, tienen el dato 1 y 1.3, 2 y 7.6, ¿no es cierto? Y el otro par ordenado va a ser, este, así, ya, entonces, con estos, lo que necesito es que generen un polinomio, que interpolen esto con la matriz de Vandermonde, ya, ese es el ejercicio, ¿sí? El ejercicio va a ser interpolar usando la matriz de Vandermonde, que, digamos, este conjunto de datos, ¿cómo? Pues generan una matriz, una matriz donde, digamos, este de aquí va a ser el x0, este es el y0, este es el x1, este es el y1, este es el x2 y este es el y2, y lo único que les pido es que en esta matriz actualicen estos valores en vez de estos números que generen esta ecuación matricial y después, como les indiqué, resuelvan en el octavo. ¿Qué es lo que van a obtener? Van a obtener los coeficientes de su polinomio, ¿de qué orden? En este caso va a ser de orden 2, este, ¿qué va a hacer qué? Interpolar por aquí, por acá y por acá, ¿ya? Eso va a ser como ejercicio y, digamos, eso sería como que todo lo que podría o tendría que avanzar, digamos, en la primera, este, classic introductoria, ya, ahora ya vamos a ver nuestras interpolaciones con los otros polinomios, son los polinomios de Lagrange en otro videíto, ¿sí? Pero recuerden que diariamente tienen una dosis de, este, videos que tienen que verse o temas que tienen que abarcar, que va a estar y estará claro ahí en el Moodle, ¿no es cierto? Entonces, pilas con eso y que tienen que avanzar, digamos, una dosis de videos hasta por semana, ¿no es cierto? Con tus pilas con eso, ¿ya? Acabo este video, pero otra vez, este, por favor, continúen conectados y conectadas y haciendo los ejercicios, ya, ya nos vemos pronto.